Saludote Foranito Solo Dios y solo mares También montañas y ríos Carreteras y ciudad Presente tengan los amigos Que en la carretera rubio La listo con Dios se ha ido Alegre de corazón Como todos sus hermanos En Peña Blanca Señor Presente se hallaba Lalo Pero él no se imaginaba Su destino había llegado Nueve de marzo la fecha De aquel fatal accidente Llegar a Ciudad Cuauhtémoc Lalo llevaba en su mente En su cuatrociento rojo Su novia estuvo presente Saludote Foranito Arriba Colombia viejo Le bloquearon su carril Todo pasó en tres segundos Salió de la carretera La troca quedó hecha nudo Y el joven fue antes Carrillo Ni tiempo de pensar tuvo En el patio de Chihuahua Donde descansan sus restos Familiares de Lalito Siempre con un pensamiento Que en lo más alto del cielo Su madre y padre están viendo Dos buitres inolvidables En el mero estado grande Dios se llevó una montaña Dejando muchos pesares Te recordamos Lalito Bendiciones de tu madre Ay, quedó un corredazo de Lalito Fontes Por acá, mis amigos Todos estos de la sierra Vamos a seguir avanzando Por acá con más música